Miércoles, mitad de semana, que bueno que nos acompañen una vez más aquí en nuestro noticiero favorito, yo soy Enrique Legorreta y por supuesto, ya se la saben, estas son las noticias hoy en Regeneración. ¿La gaviota está siendo investigada? ¿Cómo creen? Pues el señor Santiago Nieto habló al respecto y esto fue lo que dijo. Santiago Nieto, uno de los hombres fuertes de la lucha contra la corrupción por parte del gobierno del presidente López Obrador, habló acerca de los rumores que señalan que se está investigando a la ex primera dama Angelica Rivera. El titular de la UIF destacó que hasta el momento no hay alguna indagatoria. No estamos realizando alguna investigación contra la ex primera dama, estamos metidos en otros temas como es la trata de personas, colaborar con el INE congelando cuentas que están dando dinero por debajo de la mesa, señaló. ¿Tú qué dices? ¿Deberán investigar las relaciones que tuvo la llamada gaviota en el gobierno de Peña Nieto? Cuéntanos en los comentarios. Y los casos en Oaxaca siguen dando de qué hablar, si no es la violencia es otro tipo de fraude y esto es lo que pasó en aquella hermosa entidad. El candidato de la coalición va por Oaxaca, PAN, PRI y PRD a la diputación local por el distrito de Santo Domingo, Cristian Fuentes, es acusado de estar implicado en la mafia que operó desde el registro civil alterando la identidad de ciudadanos para cometer actos delictivos. Y es que Cristian Fuentes fue director del registro civil cuando ocurrió la alteración desde la base de datos de la institución de dos ciudadanos que se quejan del posible despojo de posesiones y de su herencia. Los afectados son los hermanos Gerbe, Caleb y Asmar Gómez, Cosanti y Martínez, quienes denunciaron que dentro del registro civil de Oaxaca, desconocidos manipularon la base de datos y les quitaron sus nombres y les pusieron unos falsos, lo que les ha causado problemas con la posesión de sus propiedades. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Lorenzo Córdoba va a decir algo respecto a sus más recientes dichos? Pues en el Senado, en el Congreso Permanente que se está llevando a cabo ahorita en el Congreso de la Unión, pues quieren que comparezca por todo lo que ha dicho recientemente sobre el proceso electoral. Esto es lo que pasó. Legisladores de Morena y Partido de Trabajo solicitarán la comparecencia del consejero del presidente del INE, Lorenzo Córdoba. El fin es que explique sus afirmaciones de la posibilidad de anular las elecciones del próximo 6 de junio. Los encargados de dicha propuesta fueron el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, y de Morena, María de Los Ángeles Huerta, así como la senadora Lucía Trasviña, quienes presentaron por separado puntos de acuerdo para solicitar reuniones y comparecencia del titular del INE. Esto se debe a que hace unos días, el consejero presidente dijo que ve posibilidades de anular las elecciones ante los constantes ataques que ha recibido el órgano electoral. Por esta razón, los legisladores consideraron que debe explicar su actuación y cumplimiento de imparcialidad de función frente al INE. Y no solamente quieren a Córdoba, señores, también quieren a Cabeza de Vaca, porque no saben dónde está. ¿Alguien lo ha visto? ¿Tú lo has visto? ¿Tú lo has visto? ¿Tú lo has visto? ¿Tú lo has visto? La bancada del Partido de Trabajo en el Senado de la República solicitará a la comisión permanente que el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, comparezca presencialmente. También la coordinadora del PTN y Senado, Giovanna Bañuelos, y su compañero de escaño, Miguel Ángel Lucero, presentaron un punto de acuerdo para solicitar la reunión con el gobernador panista. Lo anterior se desprende de una supuesta orden de aprehensión al gobernador, a quien no se ha visto desde hace varios días y solo se ha registrado que tiene actividades a través de sus redes sociales. ¿Qué pasará con el caso de Cabeza de Vaca? Cuéntanos en los comentarios. Y por si no fuera más triste o más desesperante para los aficionados del Cruz Azul, que ya quieren ser campeones después de que el 97 fue su último título, hay que ver qué sucede el próximo domingo, pero desafortunadamente los boletos están en la reventa, se acabaron en 30 segundos, puras tragedias con ese equipo, esto es lo que pasó. Este miércoles en punto de las 11 de la mañana inició la venta de los boletos para la vuelta de la final de Guardianes Clausura 2021 entre Cruz Azul y Santos en el Estadio Azteca. En redes sociales se quejaron y acusaron de fraude a Ticketmaster, pues ni 30 segundos después de las 11 el sitio reportaba que ya no había boletos disponibles. Sin embargo, StoreHub, empresa que se dedica a la reventa de boletos para eventos deportivos y musicales, comenzó a ofertar los boletos minutos después de haber iniciado la venta principal. La demanda por la compra de boletos en la plataforma creció exponencialmente y los boletos alcanzaron precios desde los 5 mil hasta los 40 mil pesos. Para más información visita nuestro sitio regeneracion.mx Ya sé que están esperando la sección favorita que son los memes de la política, no sé qué vamos a hacer cuando caben estas campañas que ya estamos a días de que terminen y por ende lleguemos al 6 de junio a la elección. Así que productor Bolo, ya sabes, ya sabes qué hacer Bolo, por favor. No soy un hombre de plegarias, pero si estás en el cielo, sálvame por favor, Superman. Sus sueños, eso le voy a meter todo, ale, todo, amo. No pasa nada, aquí de manera colectiva lo vamos a levantar, vamos para adelante, órale, vamos. Hasta aquí la información, los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales arroba regeneracion.mx en Twitter, regeneracion.mx en Facebook, arroba regeneracion.mx en Instagram y por supuesto les suplicamos, les pedimos, les solicitamos, se suscriban a nuestro canal de YouTube para seguir creciendo esta hermosa comunidad que hacen ustedes. Sin ustedes no somos nada. Yo soy Enrique Legorreta, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!